¡Ay, ay! ¡Cuidado en la cordón! ¡Están demoniadas! León, ¿lo conocés? Conozco al dueño. Deos son públicas. Sí, claro. ¿La dejan entrar? Sí, es la medio enojada. ¿Qué haces? Venga, venga, dice. No, me desmayo. ¿Saltó el molinete? No, está entrando por la otra puerta. No, no, está entrando por la otra puerta. No tiene molinete. No da más, sí, sí. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Para saludarla, ¿no? Ocho, siete, 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 cinco, cuatro, tres, dos, dos, uno, uno. Acción, cáchenlo. Voy a buscarla, voy a buscarla, tranquila. Te lo pido, por favor. Voy a saludar. Vení, Marían, vení. Tranquila. Calmate, Marían. Vení, tranquila, porque este no es mi programa y me van a echar a mí, ¿viste? Estás indignada. No, la verdad que no, no estoy bien. Te digo algo, estoy muy sensible. No te... Vení, sentate, sentate. Relajate, no llores. Con este micro, pasá y no llores. Se va a arreglar, se va a aclarar a todo. ¿Por qué estás sensible? No, pero no te pongas a llorar. Parjá, tranquila. Vení, sentate, sentate. Tranquilizate. Bueno, traté de no romper, que no. No lo van a debitar a nosotros. Pero bueno, Santiago, Analuna. ¿Por qué? No lo conozco. No lo conozco. Pero compartí. Sacátelo, Santiago, porque da como raro. Ya, como que vas a soltar con autógena. Escuchame, pero... Estoy a llorar. Me da lastima. No me gusta pelearme. No me gusta la pelea. Y la verdad que... A mí tampoco me gusta la pelea. No se nota. Pero vos la empezaste, gorda. Te encargás de venir en todos los programas. No, pero... Vos empezaste. Te mandaste los chats. No, yo no mandé los chats. Estás equivocada. Vos mandaste los chats, querida. Yo no mandé los chats. Lo mandó un amigo que me sacó el celular. Le dijiste a una amiga, le dijiste... Estoy muy triste, le dijiste. Porque Marian volvió con Brian. Todo lo que hice fue al pedo. O sea, lo tromó yo hasta a Brian, al pedo. Porque cuando yo salí de casa... En ese cemento, por favor, mostralo. Sí, lo tiene. Todavía manda. Lo tiene una amiga. Igual me pongo en el medio. No estoy de parte de nadie, pero digo... Estaba soltero Brian por ahí. Sacó un teléfono en un boliche. Y está todo bien. Yo soltira. La verdad que está bien. Te felicito. ¿Qué es lo que querés? Que te pida disculpas por lo delato barato. Te pida disculpas. Ahí está. Ahí nos estamos entendiendo. Muy bien. Porque yo acá no vengo a contar, ni a sacarme fotitos en la cama, ni desnuda, ni como estuve con él. Yo estoy... Vino a defenderme de lo que vos me injuriaste. Vino a defenderme de lo que vos me injuriaste. Vino a defenderme de lo que vos me injuriaste. Yo vengo a defenderme de lo que vos me injuriaste. Te lo lograste, te felicito. Te colgaste de mis boobies. Te felicito. El boobies. El boobies es más abajo. Porque la verdad que... Ahí está Brian. Igual. Que salga Brian. Ponela Brian también. Gordo, toca. No disculpen. No disculpen. Ponernos a vos para que nos entendemos todos. Brian, ¿querés hablar vos? Porque la verdad que no, yo no sé. Que salga. Y debes estar enojado. Sí, que salga... Habla con él, a ver. Habla. No, pero que salga... No, pero estamos haciendo un programa. No, pero estamos haciendo un programa. Porque acá, si no hablo activado, se entere todo el mundo. Y vamos a sacarle la careta a Nena Mala, entonces. Igualmente. Vos querés contar cómo fue la situación. La situación fue así. Yo salgo de la casa, y la verdad que salí soltera. Sí. Brian, estuvimos el primer día del hotel, nos juntamos a hablar. Hacemos una charla. ¿Y lo armaron la relación? Él me ama, me extrañó mucho. Yo creo que lo que pasó con esta chica fue que Brian estuvo mucho tiempo, tenés relaciones sexuales, y se quiso descargar con ella. Que ni siquiera tuvieron relaciones sexuales. O sea, te quería usar. Igual te da, te da un poco de celos ella. Porque te vio muy regalada. Te da celos. Una vez te hizo regalada y a vos te parece que yo no puedo estar con nadie. Y no sé. Una vez ya busqué. No, por favor. No, por favor. Está bien. Mirá que no me quiere buscar fama. No me interesa contarlo. No me interesa sacarme fotos. Es mi novio. Es mi novio. Entendelo. Que hace cinco meses con él, sabías. Es mi novio. No, no te has hecho cinco meses. No te hace menos. Y bastantes cositas le hiciste también, pobre pibes. Y te digo algo, querida. Estoy muy bien. Te felicito. Te felicito. Ahora vos, rectificate de lo que dijiste de mí. Me pone mal que vos que hiciste más. Ella le ofreció el cantar con Brian. Porque nadie la conoce por la copia de una mala. Pero eso no está mal. ¡Mentira! No, pero Brian lo que hizo con vos. Te cortó el campo. Te decía, no sé cómo buscarte. Piensa no saber. Brian viene a mi casa que vivo a una hora de acá. Todos los días viene. O sea, me está jodiendo que no va a poder. Si quiere verte, te va a ver. Y no quiso. Él está enamorado de mí.